En el Cauca hay noticia, una emboscada contra el ejército, John Jairo Astudillo. A esta hora son atendidos en el dispensario médico del cantor militar José Hilario López de la ciudad de Popayán, los tres militares que resultaron heridos con un artefacto explosivo, lanzado por un grupo armado ilegal que emboscó a tropas del ejército nacional, en el corregimiento del Plateado, zona rural del municipio de Argelia, al sur del departamento del Cauca. En una maniobra de rescate, los uniformados fueron evacuados vía helicoportada hasta la capital caucana, donde los esperaba una misión médica para ser atendidos. También, según se ha informado, los soldados no registran heridas de gravedad.